El Señor Alcaide El Señor Alcaide Madrid te está buscando para prenderte Y yo te busco solo para quererte Que la calle en que vivo está desierta Y de noche y de día mi puerta abierta Que estoy en vela, que estoy en vela Para ver si me roba, ay, Luis Candela Anoche una diligencia, ayer el palacio real Mañana quizá la olla de alguna casa ducal Y siempre roba que roba Y yo por él siempre igual Queriendole un día mucho Y al día siguiente más Y no importa que la gente Mi canción que va en el viento Traiga y lleve maldiciente Debajo de la capa de Luis Candela Mi corazón amante vuela que vuela Madrid te está buscando para prenderte Y yo te busco solo para quererte Que la calle en que vivo está desierta Y de noche y de día mi puerta abierta Que estoy en vela Que estoy en vela Para ver si me roba, ay, Luis Candela